Hola de nuevo. Aquí os voy a presentar al gran Milo Manara, el hombre que ha sabido dibujar las mujeres más bellas en el mundo del cómic. En esta ocasión se atreve con la ilustración y el guión de la vida truculenta de un gran pintor paisano suyo. Es de fácil lectura e instructivo para quien no conoce a Carvallo. En ella vamos a encontrar, además de bellas mujeres, hermosas reproducciones de sus pinturas y escenas interiores que dan idea de la vida de aquella época. Michelangelo Merisi, más tarde conocido como Carvallo, ha nacido en Milán y allí realiza sus primeros aprendizajes como pintor, pero el estilo milanés no encaja con él y decide viajar a Roma. Carvallo no dispone de ningún recurso para subsistir, pero la fortuna lo termina llevando a una taberna donde conocerá a gente relacionada con el arte pictórico. En uno de esos talleres es acogido, descubierto y propuesto para el taller del caballero de Alpino. Allí el maestro Arpino lo tomará a su cargo con la advertencia de que sólo pintará guirnaldas, guirnaldas, flores o frutas. Sin embargo, por la noche, a la luz de unas velas, se ejercita en la realización de retratos. El tiempo restante lo dedicará a frecuentar tabernas relacionándose con gente de baja estofa. Su carácter fogoso e inquieto le conllevarán constantes problemas con la justicia y acabará en la cárcel en más de una ocasión. En una de esas ocasiones conocerá a Ana, una prostituta que tendrá mucha importancia a lo largo de su vida. Ella se convierte en amante y sobre todo en modelo permanente hasta su muerte. Poco después entra en contacto con el gran cardenal Francesco María del Monte, que le propone realizar pinturas religiosas con el argumento de que las iglesias son los lugares idóneos para darse a conocer. Así comienza una serie de cuadros con temática religiosa, utilizando en toda ocasión a gente de su entorno como modelo. El cardenal del monte queda tan impresionado y satisfecho que le concede el derecho de portar espada. Este hecho le traerá graves consecuencias. Sintiéndose un tanto desorientado, encuentra por fin su inspiración en hechos que acontecen alrededor de él. Como el ajusticiamiento de Beatrice lo convierte en Judith y Olofernes. Su encuentro con Lena la convierte en la Virgen María. La muerte de Ana se convierte en la muerte de la Virgen. En una de sus constantes riñas hiere de muerte a Ranuccio. En esta ocasión no hay ni ayuda ni perdón y con la justicia detrás de él se ve obligado a dejar Roma dirigiéndose a Nápoles. Durante el viaje es recogido, cuidado y protegido por una compañía de saltimbankis que, una vez recuperado, utilizará como modelos observando la vida cotidiana del grupo. Cada vez más se interesa e intensifica su técnica del claro oscuro. No olvidemos que fue uno de los primeros pintores de Renacimiento en haber reducido el encuadre a una composición cercana a los personajes donde la decoración casi desaparece. A su llegada a Nápoles es recibido con honores, pero recibirá poco tiempo y lo dedicará a pintar el altar de la Iglesia de Misericordia, que fue todo un éxito. Pero temeroso de su apresamiento y conocedor del poder de la orden de Malta en el papado, decide dirigirse a esa isla, con la esperanza de ser nombrado caballero de la misma y ser perdonado de su condena. Tras realizar varios retratos de las personas más influyentes de la isla, consigue ser nombrado caballero de Malta. La Iglesia le encarga el retablo de San Juan Bautista, maravillando a todos por la fuerza y la crueldad de la obra. Todo va bien, pero cómo no, de nuevo por una pelea, es arrestado, aunque se escapa para llegar a Sefilia. Herido, enfermo y atormentado, realiza cuadros en los que se autorretracta, expresando su propio dolor y derrota. El más famoso es David y Goliat. En él se ve a un David piadoso con su víctima y él, como Goliat, aparece como un pobre desgraciado. El papa le concede la gracia. Él no lo sabe y decide a decir verdad y a día de hoy no se sabe ni cómo ni dónde murió. Seáis amantes del arte o no, sería una pena que os perdáis esta entretenida e ilustrativa biografía de uno de los grandes del arte. Hasta la próxima.